¡Hey! ¿Qué tal Headbanger? Hoy les traigo dos discos que se presentan solos. El Unjustice for All y el Ride of Lightning, el segundo y cuarto trabajo de la banda y la Monster Band Metallica. Estos ya son ediciones por medio de la disquera de ellos, la Blackened Incorporated. Voy a comenzar con este disquito, el segundo de ellos que es el Ride of Lightning. Es una reedición en DJ Sleave, incluye los ocho tracks. Es una réplica en LP, obviamente cardboard cover. Vienen ocho páginas de bucle, un cover sticker que es lo que está mencionando justo en la parte frontal. Además de eso, un tiempo de duración de 47 minutos con 24 segundos de la Blackened Records. En 1984, la edición original, 2016, la reedición desde estos Monster Band por parte de la Blackened Recordings. Estados Unidos, Ride of Lightning, obviamente tiene unos temas increíbles. Está Ride of Lightning, From Kuttebaltos, Trapped Under Eyes, Escape, Creeping Dead. Creeping Dead, a lo menos de Cal of Cthul, que es un tributo al maestro y escritor de las novelas de ciencia ficción. Tengo también el cuarto trabajo, ya lastimosamente fallecido. Ahí tiene algunos temas también en su autoría, Cliff Burton. Unjustice for All, es una reedición obviamente en Reissues, viene en LP. Gatefall Cardboard, es una réplica en LP. Son ocho páginas de bucle, más el cover sticker que es lo que le menciona. Una hora con cinco minutos de deposición total. De la Blackened Recordings. Es 1988-2018, la reedición desde Estados Unidos. Como les decía, esto viene también con algunos tracks compuestos por parte de Cliff Burton. Y aquí están algunos temas increíbles como One, que está ahí, Hovered by Zorro. Este, Dire Eve y To Live Is To Die. Son temas increíbles, inolvidables para toda la historia del Metal Underground. El detalle y la compra automática la pueden ver ustedes en EstudioCeromusica.com De estos discos increíbles, están a un súper buen precio. Visiten nuestras tiendas virtuales en EstudioCeromusica.com Estamos en Facebook, Instagram y Google. Para adquirir las promociones y descuentos como envíos gratis dentro del Distrito Metropolitano de Quito es una compra mínima de $50, intercantonal de $70 e interprovincial de $100. Por cada $100 de compra van a obtener un disco sorpresa gratis. Si desean retirar aquí en el búnker, tienen que poner al último de su compra en la página y exclusivamente en la página web EstudioCeromusica.com y les saldrá un porcentaje de descuento de acuerdo, eso sí es porcentual, al volumen de compra que realicen. Stay heavy hasta la siguiente transmisión.